Estamos ante unas memorias que ofrecen un impulso de rendimiento y estilo con velocidades buenísimas. Estilo audaz e iluminación RGB, que se extiende a lo largo del módulo para efectos suaves y llamativos. Esto es Tecnoreduz y acompañarnos a ver las nuevas Kingston Fury Beast DDR4. ¡Comenzamos! La verdad es que el empaque ya es bastante conocido en la comunidad. Como vemos ahora, Kingston saca este modelo muy parecido a una marca que ya vimos de sobra en el canal. La estructura es bastante sólida y un plástico que me encanta, ya que acá vemos las memorias a simple vista. A simple agarre se siente algo pesado, eso nos encanta y demuestra calidad en su estructura. Obviamente, aparte de que es súper portable, por si lo vemos de ese lado. Usando nuestro hermoso Karambit Hiper Bestia, vamos a abrirlo rápidamente. La cajita de plástico, si vemos, tiene una tapita sencilla. Eso sí, cuidado con abrirlas bruscamente. Ya que si nos equivocamos, las memorias pueden salir volando básicamente. Y no queremos eso. Les voy a tirar una data y es que, según la página oficial de Kingston Technology, una de las características principales es la Intel XMP Ready. Y también la XMP Certificada. ¿Y qué hace esto? Es que están diseñadas para maximizar el rendimiento de los módulos de memoria para alcanzar las mejores velocidades. Que no deja de ser un muy buen dato a tener en cuenta. Como no puede faltar, es un manual para el usuario el que nos trae las memorias, obviamente. Así que cualquier inconveniente que tengamos, acá lo tenemos. Y un detalle que a mí me encanta, es la pegatina metalizada. Y ustedes díganme, ¿dónde la suelen pegar? Yo en mi caso, mayormente en el armario capaz, o en la puerta de la habitación. Uff, y miren nomás. Al tacto se sienten tan robustas, como ya es de costumbre con casi todos los productos de Kingston. Y el sistema de disipación de aluminio se siente de muy buena calidad. Además del plástico RGB también. Obviamente los detalles que tiene este sistema de disipación nos encantan. Las aperturas, las terminaciones, la estructura y la calidad de los materiales. Y obviamente el logo de la marca con una malla metálica. Son hermosas. Y bueno, hablando un poco por encima sobre estas memorias. Quiero decir que tienen una simple y fácil actualización Plus and Play. Estas realizan overclocking automático, a la velocidad que tenga y permita el sistema BIOS. Y otra tecnología muy buena es que obviamente son ready for AMD Ryzen. Estas integran sin problemas en el sistema basado en AMD. Generando una aplicación confiable del producto y compatible para nuestra computadora. Y miren nomás. Estas memorias parece que están desfilando como auténticos modelos. Hablando de sus especificaciones y características centrales, tenemos... Que son de tipo UDIM. Están listas para XMP como pronunciantes. Además tiene una velocidad de 3600 MHz. Pero también ha de aclarar que las podemos encontrar con otras velocidades. Que bueno, en este caso nosotros estamos con el kit de 16 GB, 8 GB por 2. A una velocidad de 3600 y de tipo DDR4. Tenemos voltajes de hasta 1.35. Tenemos un disipador de calor negro de material de aluminio. La temperatura operativa es de obviamente 0 hasta unos 70 grados. Después de las dimensiones la verdad es que son bastante buenas. A mi gusto. Tenemos 133 x 35 x 41 x 24 x 7 milímetros. Y esto permite que no tengamos ningún inconveniente, por ejemplo, con algún sistema de disipación. Para ser más exactos, las tecnologías con las que son compatibles son... Y todo esto significa que no nos quedaremos cortos al momento de elegir la iluminación que buscamos a nuestro gusto y además personalizarla. Por otro lado, en cuanto a la propia iluminación es algo estándar. O bueno, a lo que nos tiene acostumbrado la marca ya que es de las mejores dentro del mercado. Que tienen una colorización e iluminación bastante sólida y nítida. La verdad que el nivel de brillo es bastante bueno, pero un poquito se pasa. Y acorde al precio que estamos pagando, la verdad que está muy bueno. Y bueno, como pudimos ver, se trata de unas memorias de un perfil bastante bajo, podríamos decir. Lo que quiero decir es que estamos ante unas memorias... Y es lo que dije antes, que al momento de colocar una disipación no vamos a tener ningún problema con temas de espacio. Ya sea de aire, refrigeración líquida o etc. Y obviamente por su altura, la verdad que no son tan altas. A diferencia obviamente de otras marcas, como ya hemos analizado en el canal. Y bueno, pasando a las pruebas de rendimiento con MaxMem2. En las pruebas estas, la lectura y la escritura es bastante decente y lo esperado, la verdad. Sin tener programas en segundo plano, conseguimos un rendimiento bastante aceptable. Así que también el armado en ningún momento tuvo complicaciones en detectar las memorias. Como nos pasó en otros casos, por lo cual están más que aprobadas obviamente. Después, pasando a las pruebas de rendimiento en CPU-Z, en lo que es este programa la verdad que bastante bien. Y lo esperado, vamos a dejarlo ahí. Acá la frecuencia DRAM es la aceptable y la que especifica la página. Además muestra la latencia 17 que es la que tiene que ser, obviamente con el dual channel activado. Y después, en los dos slots ocupados, la verdad es que no hay diferencia en resultados y en rendimiento. Por lo cual esto demuestra que no hay ningún problema presente y las memorias están funcionando perfecto. Y bueno, hablando un poco de su precio, estamos ante unos 7.800 pesos argentinos. Y a ver, esto es obvio algo que puede variar muchísimo y más en Mercado Libre con la cantidad de vendedores. Algo que recomiendo bastante es buscar precios. Más que nada en páginas locales o páginas favoritas. Ya que acá sí podemos encontrar una muy buena comparación de precios. Pero tengan en cuenta que el promedio va a ser entre los 7.000 y 8.000 pesos argentinos. Y puedo admitir que nos encontramos ante un producto balanceado y con grandes prestaciones. En los que nos garantiza obviamente un gran funcionamiento por un largo tiempo. Y más siendo de Kingston, que es una empresa que viene a hacer muchísimo con estos productos. Así que si estamos pensando en dar un salto o aumentar la velocidad, memoria RAM de nuestro setup o qué sé yo. Capaz querer añadirle muchas más lecesitas a nuestra computadora. Estas memorias son una muy buena opción. Aparte lograron el punto que buscábamos. Una muy buena velocidad, calidad por un muy buen precio. Así que nada, ya llegando al final de este video me gustaría escuchar a ustedes. ¿Qué opinan y qué les parecieron esta línea nueva que nos trae Kingston? Las Feudy Beasts. Así que nada, yo soy Tomás de Tecno Reviews y nos vemos en un próximo video.